¿Eres de las que le da miedo, terror, pánico, envejecer? No te despegues, porque hoy te voy a dar algunos consejos para hacerlo desde el lugar más amoroso posible. Hola, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness. Me fascina que estés en este espacio que juntos construimos para volvernos nuestra mejor versión. Y bueno, creo que el envejecimiento, estos temas que incomodan, generan algo así como un no sé qué, qué sé yo. Y es que si te das cuenta, hemos crecido con una cantidad de estímulos mediáticos donde mal miran a una actriz, por ejemplo, que ya tiene arrugas, a lo mejor y ser impensable, ver como protagonista, que ya está cambiando eso y me fascina, pero hace unos años era imposible ver a una protagonista, a lo mejor de la tercera edad, y de nuevo hay muchísima información no tan linda alrededor de este proceso de vida. Y es que, ¿qué pasa? Eventualmente el envejecimiento es un proceso no nada más físico, es intelectual, es emocional, es un camino de muchísimas pérdidas y que claramente, bueno, pues van sesgando nuestra calidad de vida y por supuesto que nuestro estilo de vida cambia completamente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tenemos ya la misma fuerza, ni la misma agilidad, ni la misma autonomía y eventualmente eso genera que nada más compensar en este proceso se vuelva como algo que nos de taquicardia. Pero a ver, ojo, creo que hay que considerar el hecho de que todos vamos a envejecer, en el mejor de los casos. Y sobre todo, en la medida en que nosotros entonces podamos tener un proceso de muchísima conciencia y de trabajo previo a esa etapa, creo que es de las mejores apuestas que le podemos hacer a nuestra vida y sobre todo a esta etapa. Hay que primero entender que la vejez entonces es como si fuera el invierno de nuestra vida. Así como hemos tenido esas primaveras, con el sol radiante, energía, después llegamos a esos veranos, luego un poquillo más el otoño. Estos inviernos, ¿qué hacen? Que eventualmente pues vamos de nuevo perdiendo muchas cosas y en esas muchas cosas que perdemos claramente hay un proceso importantísimo de duelos. Para todo este tema sí te recomiendo que sigas a mi adorada Gaby Pérez Islas, para mí la mejor tanatóloga de México que seguramente te va a poder acompañar más en cómo procesar todas estas emociones que son inevitables de ir sufriendo y sintiendo a lo largo de la vida. Pero antes de nosotros llegar a la mejor a ese proceso donde ya estamos tocando la edad y eventualmente ya no podamos hacer nada, hoy te invito a que de verdad empecemos a apostarle a nuestro yo del futuro con acciones congruentes y sobre todo muy, muy concienzudas para poderle dar la vida del de mañana desde este momento. Y precisamente por eso te voy a invitar a que hagamos digamos que diferentes pasos para que cuando llegue ese momento del invierno en nuestra vida no sea tan doloroso como nos los han vendido, porque yo no creo que tenga que ser así, sin embargo nos los han vendido y han puesto como un poquito de estigma alrededor de esta etapa. Lo primero entonces que hay que hacer, empezar a romper creencias y hay creencias que son culturales, hay otras por supuesto que vienen desde un lugar familiar y hay que entender entonces cómo has acompañado algunos procesos de envejecimiento en tu casa. Si a lo mejor abandonaron a la persona, a lo mejor hubo una cantidad de conflictos, a lo mejor la persona de nuevo ya no era tan autosuficiente, a lo mejor ibas a decir, ay no, yo no quiero eso. Pero de nuevo, esa realidad no tiene que ser la tuya. Recuerda que la creencia es lo que tú has asumido como real, porque me atrevería a decirte que hay muchísimas historias increíbles y súper inspiradoras de gente que a sus 90 sigue siendo autosuficiente, súper autónoma, suben, bajan, siguen divirtiéndose, siguen yendo a sus clases de baile. Y de nuevo, yo tengo casos súper cercanos donde honro infinitamente que hayan sido mis tías para saber que se puede envejecer con una dignidad, pero además con una alegría y con unas ganas de vivir y de gozar la vida como pocas. Precisamente ese es el primer paso, cuestionarte, cuestionarnos, cuáles son las creencias que tenemos alrededor de este proceso y empezar a liberarlas, empezar a encontrar estas historias que nos puedan decir, ya ves, no es como lo que tú viste, no tiene que ser así. Segundo, de nuevo, todo lo que hoy hagas por ti, estás ayudándole a que el tuyo de mañana lo disfrute más. Y creo que en este proceso de, claramente de las transiciones en las etapas, vamos viendo que nuestro cuerpo va cambiando, vamos viendo que a lo mejor, y si antes te echabas, pues una chela no pasaba nada, pero ahora te echas una chela y amaneces con cruda. Antes te echabas unos taquitos y no pasaba nada. Hoy, si no son antes de las 8, mejor ya ni te los echas porque tienes reflujo, acidez, necesitas el melox, para andar como medio ayudándote a tranquilizar todas estas cosas que tu cuerpo entonces, hoy ya no puede a lo mejor como aguantar tanto. Dentro de este proceso estacional, creo que cuando uno vive una buena vida, y uno entonces ya no aguanta las mismas chelas, o la misma comida, si en el momento lo disfrutaste, no debería de dolerte, a lo mejor hoy tenerlo que transformar por algo más. Y sí creo que el vivir en el presente, y no nada más en el presente, sino genuinamente disfrutar el presente, nos puede aligerar muchísimo el proceso al envejecimiento. ¿Por qué? Porque si yo hoy me como las quecas, aparte yo tengo a los piña, son las quecas que sobre todo comía, imagínate, desde que era una chiquilla con mis papás, entonces, si me echo unas quecas de los piña, quesadillas para los que no me ven desde México, pero son gracientes, pero son deliciosas, entonces imagínate que, si yo ahorita entonces me estoy echando mis quecas de los piña, pero me la estoy comiendo, y realmente la estoy gozando, ojalá y pueda seguirme la echando los próximos años de mi vida, pero el día que ya no me la eche, la disfruté tanto hoy, pero ayer, pero mañana, que a lo mejor y en ese momento, no me va a pesar tanto ya no hacerlo. Creo que mucho de este proceso de envejecimiento, tiene mucho que ver con lo que a veces ya no podemos hacer, y a veces nos quedamos más viendo eso que ya no podemos hacer, que lo que sí podemos hacer. Eso entonces ocurre también cuando estamos fantaseando con la idea del mañana, cuando estás apostándole al mañana, y estás trabajando constantemente para el mañana, pero descuidas el hoy, estás perdiéndote entonces todo en el proceso, atender lo que estás gozando, atender lo que está pasando, realmente es la mejor inversión que le podemos hacer a nuestro yo viejito. Tercero, tanto amistades como hobbies, como una buena estrategia financiera es fundamental. Sofía Macías hizo todo un taller justamente para darnos herramientas, y así empezar a cuidar a nuestro yo viejito. Te invito entonces a que, si no pudiste entrar, revises algún contenido que tenga que ver con un tema de pensiones, un tema de retiro, ver qué va a pasar en esta parte económica. Pero no nada más es el lugar económico. Creo que también vale la pena que sepas que tus relaciones, es decir, tu grupo social, es fundamental para que puedas llegar a esa edad con la mejor calidad de vida. Y por supuesto que el tener un hobby. Cuando ya pases de la transición de trabajar a tener tiempo, vale la pena que lo vivas a través de tus pasiones. Te invito a que desde hoy consigas ese hobby que te puedas llevar para tu yo del mañana. Y por supuesto que el cuarto consejo, todo lo que hagas hoy por tu cuerpo va a impactar al mañana. Si puedes hacer que coma más rico, si puedes a lo mejor evitar meterle tanta comida con hormonas, la medida de lo posible que tú prepares tu alimento, que hagas ejercicio, que tengas una nutrición mental y emocional correcta, que para eso no sabes cuántos videos hemos grabado alrededor. Te invito a que de una manera consciente tomes esas decisiones. Creo que son cuatro acciones que pueden ayudarnos a vivir esta transición del envejecimiento desde un lugar muchísimo más lindo y amoroso. Creo que más allá de tenerle miedo, terror o pánico a envejecer, debería ser un concepto y sobre todo un proceso que deberíamos abrazar desde ya para que en vez de preocuparnos, nos ocupemos. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roas, soy consultora en imagen, comunicación, facial y mindfulness. Y bueno, si quieres aprender a gozar el hoy, tengo un reto de 14 días que espero lo pueda sobre todo vivir para que estés más atento, más presente y sobre todo empieces a entender todo esto que a lo mejor nos está activando cosas que no nos tendría que activar. Además de eso, si te gustó, si tengo que agregarle otro punto a este video, pónmelo aquí abajo, coméntame cuál es a lo mejor el punto que más te preocupa de envejecer. Todo lo leo. Además de eso, si no estás suscrito, ¿qué esperas? Puedes hacerlo y cada vez además de que subimos un contenido, si activas la campanita, te llegan nuestras notificaciones. Muchísimas gracias y te veo próximamente.